Una congresista republicana de origen cubano y miembro del ala extrema del partido republicano en los Estados Unidos insistió sin éxito en el congreso de ese país para que el secretario de Estado, Anthony Blinken, dirigiera críticas hacia el presidente Gustavo Petro. No obstante, la postura de la congresista nos sorprende. Existen precedentes de su falta de respeto hacia el jefe del Estado colombiano. Bienvenidos al Canal Política, tu fuente de información y análisis para una democracia bien informada. La congresista en cuestión es María Elvira Salazar, periodista de origen cubano, quien representa en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el Distrito 27 Congresional del Estado de la Florida. Antes y después de la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de la República de Colombia, Salazar ha lanzado acusaciones contra él, incluso llamándolo ladrón terrorista y antisemita. Estas palabras no fueron bien recibidas en la Cancillería colombiana, que recordó a la republicana que el presidente Petro fue elegido democráticamente por los colombianos y que tanto su dignidad como la de su cargo deben ser respetadas. En el Congreso de Estados Unidos, el secretario de Estado, Anthony Blinken, reconoció el papel clave del gobierno Petro para sacar a Cuba de la lista de países que no cooperan con la lucha antiterrorista. Tenemos un requerimiento anual para revisar la lista de no cooperación total. Lo hicimos y hubo cambios en las circunstancias, incluyendo el hecho de que Colombia ya no estaba buscando la extradición de los miembros del ELN que estaban en Cuba. Salazar, por su parte, afirmó que Petro había expresado su deseo de modificar la constitución sin el aval del Congreso y preguntó sobre la postura que tomaría la administración Biden, la cual, según ella, tiene una estrecha relación con el gobierno colombiano e insinuó un supuesto aprecio del presidente estadounidense hacia su homólogo colombiano. Vamos con el presidente Petro, que ha amenazado cambiar la constitución sin pasar por el Congreso colombiano, similar a lo que hizo Hugo Chávez hace 25 años. El mes pasado, Petro rompió relaciones con Israel y ustedes saben que el presidente Biden ama al presidente Petro. Blinken declinó a hacer juicios sobre Petro, señalando que no era experto en temas constitucionales colombianos. No soy lo suficientemente experto en la constitución de Colombia o sus leyes para saber exactamente lo que están contemplando. Contemplando el permanecer en el poder por los siglos de los siglos. Amén. Sin embargo, Salazar insistió en que el presidente de Colombia tenía intenciones de perpetuarse en el poder. No, no voy a comentar sobre las opiniones del presidente Biden. ¿Usted cambiaría lo que usted piensa sobre Colombia? Vamos a ver qué acciones se toman. Buscamos ver en cualquier país, socio, aliado, adversario. Señor secretario, el presidente Petro ha dicho que va a cambiar la constitución. Él lo dijo él mismo. Lo agradezco, pero veremos qué acciones se van a tomar. No hablaré de hipotéticas. Ante la persistencia de María Elvira Salazar, el secretario de Estado dejó claro que no apoyaría la idea de que en Colombia no se respetara la transición de poder al finalizar el periodo constitucional del presidente Petro. Eso es lo que quiero hacer. Presumiblemente eso sería algo que nos opondríamos, pero de nuevo, no quiero entrar en un hipotético. A Gustavo Petro le quedan aproximadamente dos años y medio en el poder, mientras que al presidente Joe Biden el resto de 2024. Por las interrogantes planteadas se puede inferir que María Elvira Salazar piensa que Biden ganará la reelección frente al candidato de su partido, el expresidente Donald Trump, quien enfrenta un juicio por soborno a una actriz porno, así como otros 37 cargos por retener documentos clasificados que sustrajo de la Casa Blanca en 2021, además de otro juicio por su intento de revertir los resultados electorales de 2020. ¿Y usted qué opina de las declaraciones de la congresista estadounidense? Los leemos en los comentarios. Los invitamos a suscribirse a este canal y compartir esta información. Esto es Política, información clave para una democracia bien informada.